Desintegración adeptiva, RAM, te vas a morir, te lo digo ya, te vas a morir, conforme tú estás funcionando, luego se metas muy bien y bajas de carbono... Entonces, claro, ¿qué edad tiene RAN? Pues, entonces, va renovando el carbono, entonces, tu composición de carbono, ahí está nuestro topo de carbono, va en el ámbito, carbono 12 y carbono 14. Entonces, la proporción de carbono 12 y carbono 14 es más o menos más. Ahora, el topo, tú te mueres, ya no renovar el carbono 14. Y el carbono 14, cuando a él le dé la gana, se descompone de un PIP y se queda el carbono 14. Y entonces, esa es la actividad. Entonces, tú vas a un desesperio, tienes que tener cuidado, porque eres de la actividad. ¡Uh! Entonces, tienes que tener cuidado. Aquí está puesta allí, y eres de la actividad, ¡oh, cuidado! ¿Qué pasa? El carbono se va lanzando y no se renueva. Y entonces, tú puedes saber, emitiendo el carbono 14, que hay naturalmente, el carbono 12 que queda, y en el PIP y lo ha pasado. Porque tú sabes lo que está en el cargo con el PIP. Bueno, pues, según esta fórmula, dice, actividad radioactiva. La actividad radioactiva es lambda por N. ¿Qué es lambda? ¿Para qué lo vamos a poner? Total. Dice, N es el número de núcleos. Número de núcleos, el número de aromas que hay. Y lambda es la constante de desinquegación. Dice, un becquerel, en la unidad, es una desintegración por segundo. ¿Vale? Entonces, tú una función que dice, dependiendo del número de núcleos, de los que hay al fin, vale, y depende de la integración, que hay un número de los que se tenemos por favor periodo de semidesintegración de tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos que quedan la mitad esta es la mitad, yo lo doy y lo despejo para no daros la fórmula y no, yo lo doy esto sería, esto pasa dividiendo 0,5 igual a elevado a menos landa 6 un metro quedaría el logaritmo neperiano 0,5 igual a menos landa 6 quedaría que 6 igual a logaritmo neperiano de 0,5 partido de 1,3 o mejor, más bonito queda a ver si estáis de acuerdo con esto ¿estás de acuerdo con esto o no? ¿qué? ¿dónde se acaba esto? se le da la vuelta, 1 partido de 0,5 eso es el periodo de semidesintegración que me llaman que no es lo mismo que la vida media ¿vale? la vida media es de un núcleo, el tiempo que dura un núcleo por término medio y es uno partido o la inversa del periodo de semidesintegración ¿vale? un ejercicio ¿qué? ¿usted lo sabe todo o no? ¿no? 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 Venga, guarda un ejercicio. ¿Qué quiere? ¿La negra grande? O vea veloz. Que vaya veloz. ¿Qué pasa con el pantalma que sale una vez? La negra grande. Ya me quita la silla. Un día. ¿Una ejercicio? ¿Borra o qué? Un día. Un día. Un día. Un día. Dice, una actividad de carbono 14 en un restante biológico es de 60 desintegraciones por segundo. Una muestra actual de idéntica composición es igual más a una actividad de 360 desintegraciones por segundo. Una muestra actual. O sea, el periodo de semidesintegración es de 5.700 años. Y se explica qué se debe a dicha diferencia y calcule la antigüedad de la muestra arqueológica. Rato. Una vez que el ser vivo se muere, deja de ingerir alimentos, que le permiten mantener su tasa de carbono 14 constante. Los átomos de carbono 14 que tenga la muestra en ese momento se desintegran a medida que pasa el tiempo y su número se va reduciendo. De acuerdo con la 10 de desintegración de los tiros, la actividad era, como era la fórmula. La constante de 10 de desintegración se relaciona con el periodo de semidesintegración. Hemos visto antes que era aquí. Podíamos sacar... Pero tenéis que tener cuidado. Bueno, esto lo han puesto, la han hecho y lo podéis poner los niveles donde la gana. No, 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 no. Yo lo pondré en segundo y lo haría en cuarto al año. ¿Vale? Bueno. Alí era menos un. Yo le hice. ¿Qué? Y cae. Si calculamos el número de datos, pues de carbono 14 restos que o lo demás. Entonces tengo 2, ¿no? Pues como n es... ha partido lambda. Yo puedo calcular. Al final. Al final han pasado segundo aquello. Al final han pasado segundo aquello. Al final han pasado segundo. Pero... No más que en casa. Aquí le pasa. ¿No? Al final. ¿Habéis pasado año o no? Al año. Al segundo. Sí. ¿No? ¿Puedo cambiar el 335,25? Pero bueno. Y ahora hacemos Coge Para muestra esta Esto sería 60 partidos de Esta es la muestra Y esto le da 1,56 Y ahora la otra Le da 9,34 Y volvemos a 13 ¿Cuál es la más antigua de la forma? Esta era la que vi inicialmente Y esta es la que ya Y ahora con estos dos números Yo puedo usar la forma Tengo N Yo no le doy su cero Pero voy a poner aquí abajo Voy a hacerlo Por mismo neperiano Vale Y esto me queda Menos grande Que también la tengo Y de aquí Despejando el tiempo Le queda Que tiene una antigüedad Que hasta 3,717 años ¿Cómo viene la? ¿Cuál es la datación por carbono? Sí Más 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 Más